Siempre que tenemos ocasión de hablar de la crisis energética recordamos un par de cuestiones que nos parecen muy necesarias. Ni la guerra de Rusia contra Ucrania es la causa, ni la crisis se limita al gas. Lo cierto es que la crisis es anterior a la guerra y también alcanza otros combustibles fósiles, en particular el diésel. Por supuesto que la guerra ha acelerado estos problemas y que nos sitúa a las puertas de una situación social y económica muy dura, en particular con el gas. Sin ir más lejos, hace unos días el director general de Basf, el gigante alemán del sector químico, anunciaba en un comunicado que el aumento de los costes de producción se iba a traducir en recortes, en puestos de trabajo, incluso en la posible deslocalización de esta inmensa y emblemática planta de producción química que hay en Alemania. Pero hay que recordar que el aumento de los precios de la energía es, como he dicho, anterior a la presente guerra y que no afectaba solo al gas. Estamos cerrando los ojos a la crisis del diésel, que tiene importantes repercusiones en el encarecimiento del transporte y de los fertilizantes agrícolas. Es un elemento clave en la forma como se produce el alimento hoy alrededor del mundo. Vemos protestas por escasez y encarecimiento de combustibles alrededor del mundo, pero la semana pasada el consejero delegado de Repsol, el señor Joshua John Imad, admitía que esta escasez ya afecta a algunos países europeos. Entonces, si no es la guerra, ¿cuál es la causa? Pues lo destacamos también siempre que se habla de energía. La causa es el pico del petróleo que va parejo al pico de ciertas materias primas, en particular minerales. La causa son los límites del crecimiento que ya se modelaron hace 50 años en un estudio que llevaba por título esta referencia, Limits to Growth, los límites del crecimiento, y que ha cumplido estos 50 años envejeciendo a la perfección, puesto que sus modelos se están cumpliendo. El viernes pasado murió Herman Daly. Usted dio cuenta de ello en su cuenta de Twitter. Daly, para que no lo sepan, es uno de los referentes de la economía ecológica, la que pone el foco en los límites biofísicos del planeta y cómo interaccionan con ellos los distintos sistemas económicos. En una de las últimas entrevistas que Daly dio este verano en el New York Times, le preguntaron cómo es posible entender eso que él defiende, llamaba una economía estacionaria, es decir, una economía sin crecimiento. ¿Cómo puede existir una economía sin crecimiento? Y él le daba la vuelta y le generaba al periodista la duda de decir cómo puede existir algo que tenga un crecimiento ilimitado en un planeta que sigue sin expandirse. Es decir, cómo puede existir una economía en constante crecimiento cuando el planeta no puede seguir creciendo para siempre y tarde, de pronto, se alcanzarán estos límites. La cuestión de los límites del crecimiento confluye con otra crisis, también muy importante, que es la climática, que tiene el mismo origen, puesto que la industrialización y la quema de combustibles fósiles que empezaron a expandirse desde Gran Bretaña a todo el mundo hace más de siglo y medio van de la mano. Son dos crisis profundas y estrechamente conectadas, aunque pocas veces se abordan de forma conjunta. Por ejemplo, cuando se plantea que ante la interrupción de gas deberíamos volver al carbón. Supongo que será una de las medidas principales que proponga la interpelación que me seguirá, que trata de esos mismos temas, por parte de Vox, una fuerza negacionista como el derrotado Bolsonaro. Pero quemar más carbón no es solución a nada. Quemar más carbón solo tiene un nombre y es el de suicidio climático. Los hay que son aparentemente más finos y nos dicen que el carbón no, pero que la nuclear es la solución porque es limpia, dicen. Dejando de lado dos cuestiones clave que nunca hay que perder de vista, como son la potencialidad catastrófica de los accidentes nucleares y que con los residuos radioactivos nadie sabe qué hacer, dejando de lado estas dos cuestiones, hay una contradicción central y es que el uranio también es finito. Es uno de estos minerales que también un día se agotará y según Energy Watch Group el pico se alcanzaría alrededor del año 2050. Ni carbón ni nuclear, pues, sino renovables. En eso estamos de acuerdo, parece, pero la forma como se planifican también tiene que integrar el pico del petróleo y de los minerales. Tomemos de ejemplo las políticas de impulso del coche eléctrico y de fabricación de generadores de renovables, que son dos de los proyectos que se llevan más fondos europeos en el Estado español. ¿Tiene en cuenta el Gobierno, cuando promueve el vehículo eléctrico, que es imposible sustituir todo el parque automovilístico actual fósil, es decir, de diésel y gasolina, por un parque automovilístico eléctrico de idénticas proporciones? Porque no hay suficientes minerales para fabricar estos coches eléctricos, empezando por los que son necesarios para las baterías y que ya dan señales de haber alcanzado el pico, tales como el grafito, el cobalto, el litio o el manganeso. ¿No sería más inteligente, pues, a la vez que se promueve la electrificación del transporte, que se promueva también un cambio de paradigma para ir abandonando el transporte individual en favor del colectivo? Las mismas preguntas nos las podemos hacer respecto a los aerogeneradores, que también dependen de minerales que escasean, como el silicio o el cobre. Hay varios estudios que lo demuestran, uno de los últimos del año pasado, del Servicio Geológico de Finlandia, a cargo de Simon Michaud, que advertía que la cantidad de metal es requerida para fabricar tan solo una generación de unidades de tecnología renovable para reemplazar los combustibles fósiles, es mucho mayor de lo que la producción minera o las reservas minerales pueden abastecer. Se está fomentando la fantasía, pues, de que la transición supone hacer exactamente lo mismo que hacemos hoy en nuestra civilización industrial, pero cambiando las fuentes de energía. Y no, por eso, más que de transición energética, cabe hablar de transición ecosocial. Lo que debe cambiar son las bases de esta civilización industrial, desde las formas en las que hoy toma la agricultura hasta la industria, pasando por el mundo del trabajo en general, que sin duda implicarán la reducción de la jornada laboral. Esto escapa del objeto de esta interpelación y, por eso, en la siguiente moción, me centraré especialmente en el sector del transporte, que es el principal generador de emisiones. Alrededor de un 30% de las emisiones son atribuibles al transporte y también al sector de la generación de la energía. Sobre la crisis climática, se nos hace evidente, después de un octubre insolumentamente cálido, con unas temperaturas medias, tanto atmosféricas como del mar, históricamente altas, se nos hace evidente esta crisis climática. Hay quien puede pensar que esos son pequeños cambios que nos permitirían ir a la playa en noviembre y que no hay mal que por bien no venga. Es una absoluta frialdad porque lo que significan estos cambios en la temperatura son desórdenes bruscos que afectan a la biodiversidad, a la agricultura y a la salud pública. Con datos del sistema de monetarización de la mortalidad, conocido como MOMO, del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad, en los meses de junio, julio y agosto, murieron por causas atribuibles al exceso de temperatura 4.663 personas en el Estado español, 885 de las cuales en los países catalanes. Pronto se le celebrará la COP en Egipto y volveremos a recordar el objetivo de la humanidad de no alcanzar el grado y medio de aumento de la temperatura media antes de 2030. Pero ayer mismo, la agencia Reuters nos recordaba que de los cerca de 200 países que participaron en la COP26 en la edición anterior hace un año y que contrayeron compromisos para reducción de las emisiones de estas llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDCs, de estos 200, pues tan solo dos docenas de ellos han hecho los deberes. Tan solo estas dos docenas han presentado los subsiguientes planes para reducción de emisiones y entre estas dos docenas no se cuenta ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea. El Estado español, además, tiene una desfasadísima legislación, puesto que su ley de cambio climático, pese a ser muy reciente, del 2021, ya fijó unos objetivos por debajo de los compromisos europeos, el conocido como Fit for 55, es decir, la reducción del 55% de las emisiones. La ley española, sin embargo, pese a ser muy novedosa y pese a hacerle el gobierno más progresista de la historia, lo bajó al 23%. No alcanza a entender, señora ministra, cómo se tomó esta mala decisión. Le pregunto por ello, a la vez que también le pido qué van a hacer en relación con los compromisos de la COP26 en cuanto a la actualización de los planos de reducción. Por cierto, anoto al pie que con la ley de cambio climático sucede algo muy similar a lo que sucede con la regulación de los alquileres. En su día, el Parlamento de Cataluña hizo una ley avanzada que aquella sí proponía una reducción del 55% de las emisiones, una ley que salió prácticamente por unanimidad, solo se opuso el PP, fue una ley recurrida y suspendida por el Constitucional. Y luego presenta la ley el gobierno español y resulta que no es un 55% sino un 23%. Es decir, ni dejan, ni hacen, ni dejan hacer. Ministra, con esto termino. La transición ecosocial es urgente, la crisis climática, el pico de los combustibles fósiles y de los minerales son ya una realidad. Ante esto, las medidas que toma este gobierno son insuficientes o incluso equivocadas. La dimensión social y de clase de esta crisis con los precios de la energía ya está suponiendo un racionamiento pero por la vía del mercado. Es decir, quién se lo puede permitir sigue consumiendo pero quién no tiene que reducir drásticamente su consumo aunque eso afecte a sus condiciones de vida, climatización, desplazamientos, etcétera. La energía no debe entenderse como una mercancía sino como un derecho y más todavía en épocas de crisis y de escasez. Muchas gracias. Bien, ministra, no sé, de su intervención podría deducirse que estamos de acuerdo pero yo lo que quería señalar es que los que son las políticas más emblemáticas en relación a cambio climático y transición energética pues tienen los pies de barro y eso es lo que quería señalar cuando he dicho que coche eléctrico, renovables o también mitigar la factura eléctrica son soluciones que dan salidas pero que no abordan la cuestión central que esta crisis no es coyuntural sino que es estructural entonces pues le insisto en promover el coche eléctrico pero sin tener en cuenta que no se va a poder sustituir todo el parque automovilístico fósil por un parque automovilístico eléctrico les lleva a ustedes a presentar unos presupuestos como los últimos que en materia de transporte son absolutamente continuistas y que las inversiones en ferrocarril por ejemplo que es una cuestión estratégica para tener en cuenta atendiendo a la crisis energética son pues continuistas plenamente en el mejor de los casos son continuistas porque luego cuando miramos los datos de ejecución presupuestaria es uno de los ámbitos que más digamos que más negligentes son el otro día en ocasión del debate de la totalidad recuperaba las cifras en el año 21 tan solo un 19% de lo que estaba presupuestado para cercanías en Cataluña se llegó a ejecutar eso pues no es ser consciente del alcance de la crisis climática yo quería un poco entrar en estas cuestiones más sí que son peleagudas que son como un tabú hay ciertas palabras tabú de crecimiento o racionamiento pero hay que tener en cuenta una cosa eso existirá la cuestión es quién y cómo decrece o quién y cómo se le racionan la energía o otros bienes su discurso era bastante más sensible a esta cuestión y ha pasado de puntillas para no confrontar con lo que le decía pero cuando el señor Sánchez habla de crisis energética o así lo hace desde un paradigma totalmente distinto al que usted ha planteado el otro día en el Senado dijo que el racionamiento no había que preocuparse para nada por el racionamiento y que de las crisis se ha ido saliendo se ha ido saliendo eso es un tipo de pensamiento pues bueno mágico optimismo que intenta trasladarlo al clima inversor supongo porque imagino que es bueno es preocupante salir y admitir que una crisis puede tener esta profundidad pero también hay que digamos afrontar la realidad tal como es y entonces el racionamiento como le he dicho yo es decir o se planifica o ya se está dando este racionamiento porque la gente ya escoge entre calentarse o llenar la nevera eso ya es una realidad y la política de subvencionar ciertos pues los carburantes fósiles por ejemplo el otro día ya demostraba que un informe de la IREF que en realidad ha beneficiado más a las rentas altas porque han seguido consumiendo como consumían antes pero con este porcentaje subvencionado por el Estado que a las rentas más los 20 céntimos al carburante es un ejemplo de política que no que mitiga pero no transforma porque siguen consumiendo más los que más consumen y aquí no se cambia por tanto si no hay un cambio de modelo que tan solo algunas medidas pequeñas lo apuntan como la mejora en relación a la legislación para el autoconsumo eléctrico que recientemente presentaron el decreto si no se cambia este modelo no se está enfrentando la crisis otras cuestiones claves sin duda son quién dirige esta transición energética nosotros ya hemos insistido también siempre que hablamos de energía que dejarlo en las manos de las mismas grandes corporaciones que han pilotado el capitalismo fósil es un error que las grandes empresas energéticas deberían ser de propiedad pública ser nacionalizadas y por tanto que haya una dirección democrática de la transición energética y esto es una cuestión que tampoco se suele abordar para pasar de puntillas insisto los emblemas del gobierno no en materia de transición energética dejan mucho que desear y los compromisos climáticos con esto termino también es decir tener una ley de cambio climático que dice que hay que reducir un 23% las emisiones cuando el conjunto de países se plantea el 55% eso yo lo entiendo pues qué explicación tiene en la ley de la ley Gracias.